Vamos a continuar porque aparte de tu gran trabajo, también se suman otras manifestaciones artísticas modernas a las que hemos asistido durante todos estos meses en este centro. La más llamativa, sin duda, ha sido el mural de 200 metros cuadrados realizado en graffiti por sabotaje al montaje que decora el pabellón 1 y que hoy ha sido inaugurado oficialmente. Los alumnos del ciclo de realización también han preparado un vídeo time-lapse donde podemos ver el proceso de la creación, así que no se lo pierdan. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.